Sánchez Manzano defendió ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11M que entre los focos de los explosivos de Madrid se habían detectado restos de nitroglicerina, una sustancia que no figura entre los componentes de la goma do seco que según la versión oficial fue el explosivo usado por los terroristas. Convocado por el juez del Olmo para aclarar esa declaración, Sánchez Manzano aseguró que había sido un error y que en vez de nitroglicerina había querido decir dinamita. Igualmente, Sánchez Manzano negó ante el juez del Olmo que existieran informes de los TEDAX sobre la composición de los explosivos utilizados en los atentados del 11M, algo que, por cierto, contradecía frontalmente lo que él mismo había dicho en sede parlamentaria. De forma semejante, Sánchez Manzano contradijo también su primera versión sobre la furgoneta de Alcalá. En agosto de 2004 había dicho que había examinado la cangú tres minutos después de que llegara a Canillas y que sólo había encontrado la bolsa con los detonadores bajo el asiento situado al lado del del conductor. Ante el juez del Olmo, Manzano afirmó que había 61 evidencias. De la misma manera, Sánchez Manzano ocultó al juez del Olmo la radiografía que demostraba que la mochila de Vallecas nunca podría haber estallado porque tenía los cables sueltos. Igualmente, el sumario del 11M pone de manifiesto que Sánchez Manzano ocultó que el explosivo hallado en la furgoneta de Alcalá y el encontrado en la mochila de Vallecas no coincidían. Hace ya cuatro meses, los sindicatos de policía dieron de plazo hasta otoño al ministro del Interior para que procediera a destituir a Sánchez Manzano. Hasta la fecha no habían sido atendidas sus demandas. Dentro del dilatado tablero de ajedrez que forma la trama del 11M, da la sensación de que los defensores de la posición oficial acaban de sacrificar una pieza más. Se une así, entre otras, a los tres mandos policiales encausados por falsificar presuntamente un documento en el que se indicaba las relaciones entre ETA y el 11M y a la de otros policías que supuestamente traficaron con explosivos. Como en el caso de Pisón, resulta difícil pensar que la caída de Sánchez Manzano sea porque no realizó bien la labor de entorpecimiento de la investigación sobre el 11M. Más bien, da la sensación de que al haber quedado en evidencia, su sacrificio era obligado para evitar que la investigación prosiguiera hacia sus superiores y provocara, por ejemplo, la dimisión del ministro del Interior. Sin embargo, que nadie se llame a error. Los responsables del 11M no van a lograr impedir que al fin y a la postre se sepa la verdad de lo sucedido en los atentados.